Hola, buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo de Fernando González, Corporación Otraparte, aquí en Envigado. Estamos entrando en el mes de agosto y por lo tanto tenemos dos ciclos de cine. Los miércoles vamos a tratar esos amores que matan. ¿Qué tienes un teta? ¿Qué tienes un teta? ¿Qué tienes un teta? ¿Qué tienes un teta? Los amores que matan... ¡Quieto! Vamos a ver cine clásico y vamos a meternos con las historias sin retorno de amores que pueden llegar a matar, no físicamente, pero sí mentalmente. Pero sí mentalmente. Los amores imposibles están diseñados para conmover. Siempre buscamos conmover e inquietar esas mentes cinéfilas que tenéis todos vosotros como espectadores activos que sois de este lugar. ¿Qué son los amores que matan? ¿Qué son los amores que matan? ¡Se gusta el de la cara! Los amores que matan... Algo de una canción de Sabina. Los domingos tenemos un ciclo dedicado a un actor muy especial, sobre todo para los cinéfilos. Se titula El estilo de Steve McQueen y para los amantes del cine clásico hemos diseñado cuatro películas que pueden identificar perfectamente el estilo de este gran actor, que fue amante de las motocicletas, de los coches de carreras y veréis como Steve McQueen fue un auténtico astro de la interpretación... Lo importante de Steve McQueen es buscar la lógica de aquellos actores que hicieron tanto cine de autor como cine de acción. Y Steve McQueen tenía la gran evasión, tenía Papillón y tenía un montón de películas que supieron entrar a más de una generación de cinéfilos. Que lo paséis muy bien, os extrañamos, que disfrutéis de las películas. ¡Chao! ¡Chao, chao! Se está quemando. Se está quemando. ¡Chao, chao! Se está quemando. Gracias.